7.16 de la mañana, Johanna Quispe se encuentra en La Molina. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Johanna. Buen día. ¿Qué tal, Carlos? Alejandra. Muy buenos días. Me encuentro en la Escuela de Equitación del Ejército en el distrito de La Molina, donde se va a llevar a cabo la competencia ecuestre, que es una de las 62 disciplinas en las que van a participar alrededor de 6.700 deportistas en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Estos juegos se van a llevar a cabo entre el 26 de julio y el 11 de agosto. Y este es el terreno que está siendo ya habilitado por el Ejército para que se lleve a cabo la competencia. Muy buenos días. Bienvenido a RPP. Me encuentro con el general de brigada, Luis Gutiérrez Bayón, quien es el comandante general del Comando de Apoyo al Desarrollo Nacional del Ejército. Coméntenos, por favor, sobre los trabajos que se están realizando. Bueno, el Ejército viene apoyando en el apoyo al desarrollo nacional, realizando los trabajos en convenio con el proyecto especial de los Juegos Panamericanos. Desde el año pasado, desde el mes de junio, venimos realizando los trabajos en la Vía Olímpica, que ya lo terminamos ya en 90 días. Asimismo, en Vía María del Triunfo, donde se van a realizar las competencias de béisbol, fútbol americano, ruby, que también ya se terminó ya, ya se habilitó. Y en esta oportunidad nos encontramos acá en la Escuela de Equitación del Ejército, donde se va a llevar a cabo la competencia ecuestre. Acá venimos realizando los trabajos de habilitación del terreno de una pista de ecuestre de 4 kilómetros y medio, que va a constar con obstáculos naturales, pendientes, espejos de agua, el mismo bosque, los árboles, y también obstáculos artificiales que se vienen construyendo. Este trabajo lo venimos haciendo desde el 12 de febrero y lo debemos terminar el 20 de abril del presente año, de tal manera que el proyecto especial de los Juegos Panamericanos continúe con la construcción de la infraestructura deportiva acá en este recinto. El trabajo posterior, la segunda etapa, va a consistir en construir las caballerizas y una clínica veterinaria, que va a contribuir a la disciplina ecuestre. Esta disciplina ecuestre va a ser la única pista que va a existir acá en el Perú, con todos los estándares internacionales que requiere un juego panamericano. Claro, se va a construir debido a la realización de estos Juegos Panamericanos, pero también ya va a servir para nuestro país, porque va a quedar la obra. Así es, así es. Todos los trabajos que venimos haciendo prácticamente van a darle valor a los lugares donde se encuentran ubicadas las sedes, de tal manera que cuente la población con una infraestructura deportiva moderna. En cuanto al equipo de equitación peruano, ¿ya se encuentra listo? Sí, el equipo de equitación lo viene entrenando el director de la Escuela de Equitación del Ejército, el coronel Ciro Bocanegra. Ellos se vienen entrenando acá en la Escuela de Equitación y en otras sedes para esta competencia. Los detalles seguramente le va a dar el coronel Pedro, yo le doy los alcances de la competencia. La competencia es una competencia donde los caballos van aproximadamente a 30 o 40 kilómetros por hora. Van sorteando una serie de obstáculos y van realizando saltos. Y así mismo, simultáneamente se va llevando un control en una pista alterna, que también se viene habilitando, que es la pista de servicio. Donde el control, el equipo que lleva el control de toda la competencia va a ir viendo cómo se desarrolla la competencia. Muchísimas gracias, General. Entonces, recordar que esos trabajos que incluyen la remoción de 180 mil metros cúbicos de tierra se iniciaron el 12 de febrero y estarán concluyendo el 20 de abril, compañeros. Todo esto, bueno, forma parte de los preparativos para los Juegos Panamericanos Lima 2019, que se van a llevar a cabo entre el 26 de julio y el 11 de agosto en nuestro país. Esa es la información, entonces, que tenemos desde la Escuela de Equitación del Ejército en el Distrito de La Molina. Muy bien, Giovanna, gracias. Gracias por la información, entonces, desde La Molina, todos los preparativos para los Juegos.